Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto y estamos en una nueva noticia de Playstation 4 Y es que Sony se está guardando artillería pesada para la Gamescom de Alemania Quien no sepa que es la Gamescom, es una feria de videojuegos a nivel europeo muy grande Podemos decir que desde el E3, la feria de E3, una de las ferias más importantes del mundo es Gamescom en Alemania Donde Jim Ryan de Sony Europa se ha encargado de confirmar lo que muchos estábamos diciendo durante esta última semana Hay que tener paciencia, no están todas las cartas expuestas sobre la mesa, ni por parte de Sony ni por parte de Microsoft Según Jim Ryan quedan muchos exclusivos de Playstation 4 por conocer Y aunque no sabemos si llegarán a tiempo para el lanzamiento de la consola Gran parte del encanto de Playstation 4 puede estar tras estos juegos exclusivos Según Jim Ryan hay mucho más camino que recorrer Seguro que escuchaste a Shu decir que hay 30 juegos en desarrollo Donde 20 de ellos llegarán durante el primer año de Playstation 4 Y 12 de ellos son nuevas IP Van a ocurrir muchas cosas buenas Necesitamos guardarnos cosas Tenemos la Gamescom para los europeos Y necesitamos tener algo que contar en la Gamescom Desde luego que estarán Naughty Dog Media Molecule Media Molecule Guerrilla Y sin olvidarnos claro está de Sony Santa Mónica Y Sony Japan Studios Que realmente siempre tienen un hueco para crear un par de obras O colaborar en proyectos con Sony Por lo que si de algo podemos estar seguros Es que a poco a poco irán cayendo muchos anuncios de nuevos títulos Durante este verano y durante las próximas ferias Ya sabéis la citada Gamescom europea se celebrará del 21 al 25 de agosto Y veremos si los grandes nombres y las grandes compañías asoman con nuevas IP Y bueno veremos si se guardan después algo más para el Tokyo Game Show Que ya sabéis que se celebra lógicamente en Tokio Y veremos si anuncian algo durante todo este trayecto hasta el día de su lanzamiento De la Playstation 4 Y poco a poco veremos creciendo en títulos en calidad la nueva consola Y bueno como podéis ver Sony se está guardando mucha artillería pesada para las próximas ferias Quiero saber vuestra opinión ya sabéis Dejar vuestro like que nos ayuda un montón a difundir la noticia Y nos valora y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a todos por estar ahí y por comentar Hasta la próxima